Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de Master Series aquí en Barcelona. Buenas, soy Juancin y en esta ocasión vamos a repasar todo lo que nos dejó la jornada 8 de la FMS México, que va llegando a su fin y está en búsqueda del segundo campeón de la historia. Acompáñame. El pasado sábado 13 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de la octava jornada de FMS México, la cual se encuentra ya a un paso de su gran final y de conocer a su nuevo rey. Por ende, esta fecha tuvo cruces que definieron qué freestylers aspiran al título y además ha cerrado aún más la lucha por el descenso. Viviremos una última fecha de vida o muerte para varios de los competidores, que se jugarán su estadía en la liga de freestyle más importante del territorio azteca. La liga de las barras está por llegar a su último suspiro y gracias a esto nos dejó una de las mejores jornadas de la temporada, regalando a los espectadores auténticos batallones, además de grandes sorpresas, como la aparición de Asesino, aunque sea de peluche. Y sin lugar a dudas, la bomba de la noche, el soberbio nivel mostrado por Stigma, el rey de la plaza que sacó a relucir una de sus mejores versiones. En la primera batalla de las jornadas se enfrentarían Shoiker y Lobo Estepario, dos competidores que todavía mantenían chances matemáticas de luchar por el campeonato. Shoiker mostró una actitud segura, muy fresca, además de su flow característico, para comenzar a montar la batalla a su favor. No tienes energía, yo siempre me distingo, dice este cabrón que yo era un mero Simpson, mi lirica yo veo como en el beat te atropella, y mientras estoy trabajando veo, hazlo por ella. ¿Qué creías, verdadero fan? Yo te lo pongo papi, yo no tengo plan, por eso es que contigo por favor no te compares, y en el desayuno lo hago con ojivas nucleares. Sin embargo, un experimentado como Lobo no permitiría dejar ir la batalla de manera tan sencilla. Con la fortaleza de sus punchlines, además de su puesta en escena, en la cual fue el mejor de la fecha con 15 puntos extra en este casillero, el campeón nacional de batalla de gallos de 2019 se aferró a mantener el equilibrio y evitar que la balanza se inclinara hacia el flow pesado. Tras una batalla peleada, los jueces determinaron la máxima cantidad de réplicas que permite el formato FMS. Y luego, tras tres votos a favor, los dos puntos se fueron al bolsillo de Lobo Estepario, quien llegará a la última fecha con opciones matemáticas de levantar el campeonato. El segundo cruce de la jornada sería el choque entre RC y Garza, un RC que claramente está en la lucha de la parte más alta de la tabla y un Garza que fue en ascenso en las últimas jornadas y que llega a esta altura con chances matemáticas inclusive de campeonar. Fiel a su costumbre, RC se dejó ir en cada uno de los beats de DJ Sónico, sacando a relucir sus flows y sus skills que lo identifican de manera magistral. Yo cuando llego, tengo juego, ven a ver como si quiero, soy el único con fuego. Todos ellos me quieren copiar, pero ninguno puede hacerlo porque te juro que no les da los huevos. Tú también quieres hacerlo sobre el juego, me destruyen, me reparo, me paro. No parezco lego, pero sí, sí, lo pongo demasiado de una forma que suena difícil. Tú no vienes como Bill, no es bien que te lo dejo en la frente al estilo Krilin. No tienes lyrics, no tienes rhythm, RC bien y luego te hace un remix. La verdad que no eres como Bill, por la forma en que te destruyo tiras Bill y sí, sí, sí. Sin embargo, el freestyler Reggio Montano no se dejó intimidar por la experiencia de su adversario, demostrando una vez más con todo su ingenio y puesta en escena por qué se ha colocado como uno de los favoritos del público. Eso es lo que te digo cuando yo te acribillo, sigue el sendero del camino amarillo. Como el Bester, yo también soy gordillo, o sea que me chingo al profe, muy sencillo. No me importa lo que opinan, yo tengo ni floglicerina, no me aguantas el ritmo en la tarima. El RC se agota, esta es la tortura china. La batalla necesitó de una réplica para conocer a su ganador, donde tras increíbles contestaciones al instante y agresividad en sus últimas líneas, finalmente Garza se quedó con los dos puntos. El tercer enfrentamiento del día enfrentaría a dos bicampeones de la Batalla de Gallos de México. Estoy hablando de Raptor y Johnny Beltrán. El primero con chances muy claras de aspirar al título y con la necesidad de ganar para mantenerlas, y el otro Johnny, en cambio complicado con la zona baja de la tabla y con la necesidad de cortar una racha de cinco derrotas consecutivas. Sin lugar a dudas, ambos MCs dieron una gran presentación, llena de agresividad y demostrando en cada momento sus intenciones de hacerse con el triunfo. Que se vayan los humanos del escenario. Yo soy más natural, por eso mi flow es del tamaño de un puto dinosaurio. Dímelo, dímelo, como dice el skipper, admítelo. Que esto no explica, tiene demasiado bloque, me suena demasiado mortífero. Este no me gana, no dura, este no me gana, no modula. Yo sí fluyo, dime dónde está tu orgullo, basura. Última. Tu madre en este puto día que creías que no estoy rapeando con tanta algarabía. Mamá mía, mía, billita está demostrando que es una sinfonía. Han escuchado sus discos, son una porquería. Tiene tanta basura que te dieron el premio a la ecología. Bro, se nota que no me duras, apenas si tú perduras. Que pensabas estar a mi altura, pero neta que te quedas en penumbras. Yo tengo tanto nivel que me premiaron a estas alturas. Tú eres Oscar, yo gané un Oscar, tú saliste de una basura. Por segunda fecha Lilo, Johnny B mostró una gran actitud en el escenario. Junto a la musicalidad que ha venido mostrando en esta temporada. No, pero tan solo tienes lindas que son demasiado planas. Este me hablo de grito que ataca improvisa. Tu flow es como la mona, demasiado lisa. No tienes variaciones, no tienes esos punch. En tu puta vida vas a rapear como yo. Que corto la cabeza, es obvio que me cueste. Te gano con el cerebro, soy enemigo de texte. Última. Toda la gente me está celebrando. Quiero que ponte toda esa mierda porque honestamente yo sí le estaba contestando. Lo siento que te noqueo. Yo sé que soy un payaso, pero no me ando con rodeo. ¡Se acabó! Esto no sería suficiente para doblegar al actual campeón mundial. Tras cinco batallas ganando de manera directa, en esta ocasión tuvo que sumar unidades desde la réplica. En ella, se mostró superior y más agresivo y se consolidó en la cima del certamen. El cuarto enfrentamiento de la jornada enfrentaría justamente a Potencia y a V1 en un choque crucial para el descenso, en lo que tiene que ver con los puestos bajos de la tabla. Potencia llegaba con el ánimo alto tras una victoria en su última jornada, mientras que V1 se jugaba una de sus últimas cartas para mantenerse en la liga. El capitalino dejó claro sus deseos de mantenerse en la liga. Vio una excelsa demostración de su crudeza y por si fuera poco, sorprendió utilizando como recurso una de las mayores cualidades de su rival, el flow. Potencia salió a ganar sea como sea, consiguiendo así su segunda victoria directa de la temporada, haciéndose de tres puntos que son oxígeno puro para su permanencia en la liga y por si fuera poco, dejó prácticamente condenado al descenso a V1. Este no es como ricochet, quiere andar rico en un coche, yo le doy rico, oh shit, este güey me va a soltar un reproche, cuando me vi cartera siente que tengo reproches, derroche, no sé dónde va a parar este cabrón si no soy la gabbana, pero lo doy dolce, hoy se va a notar la puta diferencia, divertir el tiempo de tu talento todas las noches. Para completar la jornada se subieron a la tarima Skipper y Stigma, en lo que era, como es costumbre ya, un choque de dos realidades muy distintas, Skipper en la lucha por el título y Stigma en la lucha por la permanencia. Las estadísticas y las predicciones del público auguraban una batalla inclinada a favor del recién ascendido. Sin embargo, el rey de la plaza mostró la convicción de buscar la permanencia en la liga. Desde el minuto uno en la batalla, el capitalino mostró ese gran nivel que le permitió hacerse de los reflectores del público internacional, sacando toda esa esencia de la plaza con una notable agresividad que levantó de sus asientos a sus compañeros y jueces y por si fuera poco, entró en el juego de los doble sentidos de su rival, lo cual al final de la batalla le resultaría benéfico, dejándonos uno de los mejores putlines de la fecha. Skipper, que necesitaba una gran presentación, pero sobre todo la victoria de manera directa, no le dejó tarea sencilla a su oponente. El regiomontano se puso a la par de su nivel, despuntando con su ingenio y puesta en escena y poniendo a bailar a los presentes con un magistral beat de Sony. Una batalla de alto vuelo, considerada por muchos incluso la mejor de la fecha, en la cual, tras la réplica, sería Stigma el vencedor, completando su gran actuación con su primer MVP de la jornada. Haciendo un repaso a la tabla de posiciones, además de sumar tres unidades en su batalla de reposición ante Lobo Estepario, con su victoria ante Johnny B, Raptors hizo acreedor del liderato con 18 puntos, aún con una batalla pendiente ante R.C. En segundo lugar aparece Lobo, quien al vencer a Shaker mantiene las aspiraciones al título con 17 unidades. En el tercer puesto se encuentra Skipper, quien cayó en la réplica por segunda jornada consecutiva. Sin embargo, eso lo mantiene en el podio del certamen con sus 15 puntos. Con su tercer triunfo al hilo, en la cuarta posición de la tabla con 15 puntos se encuentra la revelación de la liga, Garza, quien en la última jornada buscará consolidar una gran temporada de estreno y colarse dentro de los mejores tres del torneo. En la quinta posición de la clasificación está el profe, R.C., quien con 15 unidades y una batalla pendiente ante Raptor, tiene en sus manos la posibilidad aún de coronarse campeón de esta segunda temporada. Tras su derrota ante Lobo, Shaker se quedó en la sexta posición con 14 puntos. Potencia ha escapado de la zona de descenso y ahora con sus 8 puntos se ubica en el séptimo escalón. En la zona baja de la clasificación, el octavo puesto con 6 puntos es para Johnny B. Con el MVP en mano y una soberbia exhibición, el noveno lugar de la tabla es para Stigma. Y finalmente, en la última posición de la tabla se encuentra B1, quien mantiene chances matemáticas, aunque muy complejas para evitar el descenso. De esta manera damos final al resumen de la octava jornada de la FMS México 2020-2021. Estén atentos para saber quién va a ser el sucesor de asesino, quién se va a quedar en la liga, quién no se va a quedar en la liga y obviamente en las redes sociales de Urban Rooster ya van a estar teniendo la información necesaria para seguir la jornada final de esta FMS, la Liga de las Barras, la Liga Azteca. El guión fue escrito por Daniel Cruz, espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Juan Z, los acompaño hasta acá y nos vemos en la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.